Oye Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro esperando que pase el tiempo Añorando ese día esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El burro de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida, mi vida, mi vida no es vida Desde tu partida Tengo que aprovechar este momento Porque muy pronto partirás Y debo esperar que pase un tiempo El burro de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida Desde tu partida Te veo en mi cuarto Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El burro de amor es el que tú has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo esa pasión El burro de amor es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos, cariño El burro de amor es el que tú has dejado en mí Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El burro de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida Desde tu partida Ah, 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 ah ¡Gracias!